La calculadora de bolo del sistema Omnipod-DAS calcula un bolo sugerido según los niveles de glucosa en sangre ingresados y la cantidad de carbohidratos en las comidas. Puedes acceder al botón Bolo desde la pantalla de inicio. Para comenzar, pulsa el botón Bolo. Si ya conoces la cantidad de insulina que debes administrar, pulsa el campo Bolo total. Ingresa la cantidad y luego presiona la marca de verificación. Si prefieres que la calculadora de bolo calcule la dosis del bolo, pulsa el campo Ingresar CARB. Ingresa los gramos de carbohidratos y presiona la marca de verificación. Luego ingrese una lectura de glucosa en sangre. Para ello, pulsa Ingresar glucosa. Si ya has verificado un valor de glucosa en sangre, en un medidor de glucosa CantorNet-1 emparejado, simplemente pulsa Sincronizar medidor de glucosa. La lectura de glucosa en sangre aparecerá en la pantalla del PDM después de unos segundos. Para ingresar una lectura de glucosa en sangre de forma manual, pulsa el cuadro dentro del círculo e ingresa la lectura de glucosa. También puedes usar la rueda deslizante en el círculo para ingresar una lectura de glucosa. Si deseas etiquetar la lectura de glucosa, pulsa Agregar etiquetas y elige una. Pulsa nuevamente para deseleccionar una etiqueta. Puedes añadir hasta cuatro etiquetas. Pulsa Añadir a calculadora y verás tu valor de glucosa ingresado. Revisa los bolos de comida y los bolos de corrección sugeridos a la derecha de cada valor. Pulsa Confirmar. Revisa los detalles del bolo en la pantalla Confirmar el bolo. Luego, pulsa Iniciar para comenzar con la administración del bolo. Verás una barra de progreso mientras se está administrando el bolo. Puedes elegir Cancelar el bolo mientras aún se está administrando.